Gerent, Thomas ha sido el mejor ciclista del Tour de Francia. Lo dice el Mayotte Amarillo y lo confirman sus dos victorias de etapa en los Alpes, La Rossier y Alpe Duez, pero durante las 21 etapas de la carrera han destacado también otros ciclistas. No todos competían por el mismo Mayotte. Algunos querían el del mejor joven, que se acabó llevando Pierre Latour, otros simplemente se conformaban con ayudar a su jefe de filas o buscar una victoria de etapa en las fugas. Aquí hemos intentado seleccionar a los mejores ciclistas de esta centésimo quinto edición del Tour de Francia. Gerent, Thomas a veces se ha dicho que el Tour de Francia no lo gana el que mejores piernas tiene, sino el que consigue sobrevivir a todas las pruebas de la carrera. Y Gerent, Thomas, Sky, es un ejemplo de ello. Partía como gregario de lujo de Chris Fromm, pero tenía mejores piernas que él y, sobre todo, fue el único del top 10 de la clasificación general que ni se cayó ni pinchó durante las 21 etapas de la carrera. Ha hecho una competición inmaculada, con 32 años está en su mejor momento de forma y ha ganado su primera gran vuelta. Ahora solo cabe preguntarse de qué más es capaz Tom Dumoulin el ciclista holandés de San Güeves, junto a Fromm, el único de los favoritos que ha encadenado giro de Italia y Tour de Francia. Es algo al alcance de muy pocos, porque la participación en el giro suele desgastar mucho, él ha logrado ser segundo en las dos carreras. Tiene 27 años, es el campeón mundial de contrarreloj, ganó la etapa de la Crono este año, y ya ha avisado de que el año que viene planificará toda su temporada para llevarse su primer tour. Ha acabado a menos de dos minutos de tomas perdiendo un minuto en la sexta etapa por culpa de una caída. Si alguien puede batir el dominio de Sky en los próximos años, es él. Julian Alaphilippe Julian Alaphilippe, QST, ha sido la gran alegría francesa de este tour. Ha sido un habitual de las escapadas y eso le ha valido para conseguir por primera vez en su carrera el maillot de la montaña. También ha conseguido dos victorias, una en la primera etapa de los Alpes y la otra en la primera jornada pirenaica. Además, su nombre figurará para siempre en la historia del tour por ser el primer ciclista que corona en primer lugar cuatro puertos fuera de categoría en la misma edición de la carrera. Peter Chagan, Peter Chagan, BOH, es la gran estrella mediática del ciclismo, este año ha respondido preguntas en Eurosport después de terminar cada etapa, ha hecho caballitos mientras montaba en su bicicleta y ha ganado tres etapas. Además, ha conseguido su sexto maillot verde, el que premia la regularidad, una cifra que solo ha alcanzado Eric Sabel. El primero lo ganó en 2012, en su debut en el tour, con 22 años. Desde entonces siempre, a excepción del año pasado cuando fue expulsado de la carrera por meterle un puñetazo a Mark Cavendish durante un sprint, ha conseguido revalidar el título. Este año solo tuvo rival durante la primera semana, hasta el abandono de Fernando Gaviria. En las últimas etapas, a pesar de tener virtualmente asegurado el maillot, siguió participando en las escapadas y luchando los sprints intermedios. Greg Van Avermaet, B.C., fue el gran líder del tour durante la primera semana. Consiguió vestirse de amarillo en la contrarreloj por equipos de la tercera jornada, estuvo a punto de ganar en Rubex y cedió el liderato de la carrera a Thomas en la Rocière. Ha acabado el tour en 28º posición. Egan Bernal Egan Bernal ha sido la gran revelación del tour de Francia. Con solo 21 años, el ciclista colombiano de Sky ha sido el elegido por su equipo para escoltar a Thomas y Fromm en los momentos más duros de la carrera. Ha tenido que sacrificarse, por ellos y a veces, en los grandes puertos, ha tenido incluso que descolgarse del grupo de los favoritos para ayudar a Fromm. En su primer tour ha sido segundo en la clasificación de los jóvenes y acaba decimoquinto en la general, a solo unos segundos de Alejandro Valverde. Tiene un futuro prometedor, Fernando Gaviria aunque no ha conseguido terminar el tour, Fernando Gaviria, QST, debutó por todo lo alto. El primer día de competición ganó la etapa y, por lo tanto, fue el primer maillot amarillo y el segundo colombiano en conseguirlo. Antes de su retirada en la jornada de Alpe Duez, tuvo tiempo de conseguir su segunda victoria, tiene solo 23 años. Está llamado a ser uno de los grandes dominadores de las llegadas a sprint en los próximos años, Dan Martin, Dan Martin, UAE, ha recibido el premio de la combatividad por parte de la organización del tour. Al irlandés le hubiera gustado luchar por el podio, pero acabará octavo, a nueve minutos de tomas, también se lleva una victoria de etapa, la que consiguió en el muro de Bretaña. ¡Gracias!